¿Cómo están chismosillos de la política? Este video nomás lo hago para burlarme del movimiento este, es que no puedo decir el nombre, pero del movimiento de estos que andaban en sus automóviles, ¿se acuerdan los fines de semana? Piti, pi, 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 de las marchas fifís. Bueno, pues este fin de semana, creo que se juntaron más los mirones que íbamos a ver el desorden que hacen, porque ya era la segunda vez que lo iban a hacer en el Zócalo, o el segundo fin de semana, y que se iban a juntar en todas las plazas de todo el país. Pues fueron más los mirones que los militantes de ese movimiento, de esas manifestaciones, que ya todos sabemos que el que andaba detrás de todo eso no era Pedro Ferriz de Con, ni tampoco Lozano. Bueno, es, no, iba a decir era, pero no, es Felipe Calderón Hinojosa. Sí, así como lo escuchas, es él, el artífice de todo este desorden. Sin embargo, lo que comenzó siendo como un huracán, como ellos lo llamaban, terminó siendo una leve llovizna este fin de semana. Y es que finalmente los fifís se cansaron, se aburrieron, se les acabó la gasolina, se les acabó la batería para andar pitando, o finalmente se dieron cuenta de cómo estaban siendo usados para manifestarse. O tal vez se pusieron a leer y se fijaron que el término comunismo no era lo que les habían dicho Ferriz de Con o Lozano, y decidieron por fin irse a su casa. Ellos dijeron, vamos a cambiar de estrategia. Pero la traducción es, nos vamos derrotados a la casa con la cola entre las patas. Eso fue lo que realmente sucedió este fin de semana. Pues no funcionó, no funcionó. No pudieron quitar al presidente, como dijeron. No pudieron hacer que la gente se les uniera a su movimiento. Fue una estrategia muy mala desde el principio, donde se hicieron notar la gente adinerada de este país que estaba liderando ese movimiento. Creo que si hubieran sido un poco más inteligentes, hubieran desde antes de la primera manifestación tratado de convencer a carreados que les ayudaran a manifestarse y fuera un poco más creíble. Pero no lo hicieron. Salió la crema innata de la sociedad en sus mejores vehículos a tratar de sacar a un presidente que les estaba afectando sus intereses y que finalmente los hizo quedar en ridículo. Que fue un movimiento que carecía de fuerza y que al final, después de ser tumbado, no tuvo ni siquiera la fuerza para poderse levantar. Yo desde aquí felicito a toda la gente que andaba metida en ese movimiento por por fin darse cuenta de que ese movimiento no iba a prosperar. Que hay que respetar la democracia en México. Que hay que respetar el voto de las demás personas. Ya lo había dicho yo un montón de cosas. ¿Por qué no respetan la decisión de todos los mexicanos que votamos por este presidente? Independientemente, independientemente si ustedes piensan que es un inepto, que es un tonto, que es un vejete, que es un señor que se viste mal, que habla lento. Señoras y señores, aquí lo primordial es que México avance, que camine. A dos años de haber logrado la presidencia, las cosas marchan bien. De manera diferente a las que estábamos acostumbrados. Yo entiendo que le dé miedo a la gente. Entiendo que le dé terror a la gente que no votó por él. A la gente que estaba acostumbrada a hacer las cosas de manera diferente. Al PRI y al PAN que estaban en el gobierno. Y que Andrés Manuel López Obrador les está moviendo el tapete porque está haciendo las cosas completamente diferentes a como las hacían ellos. Los puedo entender que les dé terror. Pero no les da terror que México se vaya a ir al vacío. Les da terror que ya no puedan aspirar a seguir quitándole dinero al país. Eso es lo que en realidad les da miedo. Pero pues, lamento decepcionarles. Lamento tener que ser yo el que les diga, señores políticos de antaño. Pero México, desde hace dos años, dejó de ser el mismo México del cual se podría nutrir todo político que aspiraba solamente a hacerse rico y no a hacer el bien común. Así es que, pues si ustedes hicieron políticos para hacerse ricos, vayan pensando a qué otra cosa dedicarse. Porque de esta vaca ya no van a poder seguir mamando. No más lechita para ustedes. Chismosillo de la política, no olvides compartir este video. Porque yo pongo el chisme y tú la compartida. Para las noticias como son, Luis Salazar. Ya me voy. Chismosillo de la política, no olvides compartir este video.